No, no, balance es positivo, positivo siempre que uno se junta, que va en lugar y se encuentra con gente que tiene esta fuerza, que tiene este ímpetu, que tiene estas ganas de pelear y de salir adelante, es positivo, digamos. Más allá de a veces las cuestiones que salen, digo, que sabemos y por eso estamos presentes acá también en la provincia en función a ciertas cuestiones que hay que profundizar, que hay que pulir, que hay que tener en consideración porque todavía falta poder avanzar en lo que respecta a las adicciones. Digo, fue muy positivo, nos llevamos mucho trabajo y también dejamos mucho trabajo para hacer, sobre todo con el servicio, con lo que tiene que ver con el servicio a adicciones del hospital, estuvimos hablando muy bien también con la universidad, la posibilidad de poder construir acá dispositivos de prevención, poder trabajar en conjunto con la universidad para capacitaciones, para docentes, para operadores y demás. Digo, la verdad que nos llevamos un montón de trabajo para Buenos Aires, pero también dejamos acá un montón de trabajo para que esta mesa intergremial, intersectorial pueda seguir creciendo. ¿Y es similar la situación que se vive en Neuquena al resto del país? Mirá, acá hay una cuestión que ha salido hoy que también pasa mucho en la Patagonia, que es el tema del petróleo, que es el tema de los sueldos, que es el tema de a veces cómo se rompen los núcleos familiares por el tema de las migraciones. Y eso es algo que se da mucho en la Patagonia, que es algo que nosotros conocemos y que tenemos que abordar muy fuerte desde todo sentido. Inclusive salió el tema del juego como una problemática fuerte de adicciones. Me contaban de algunos lugares donde hay 40.000 habitantes y 700 maquinitas para jugar a la fichita. Digo, ciertas situaciones que son semáforos de alerta y de preocupación, porque uno sabe que detrás de eso no es solamente una cuestión de dinero, sino que atrás hay una familia, que atrás hay un hijo, que atrás hay una mujer, que atrás hay una mamá, un papá, digo, todo un tejido social que se rompe cuando se caen las diferentes adicciones y que si no trabajamos desde la prevención muy fuerte, se puede volver mucho peor.